Bendiciones amigos, mucha bendición para ustedes. Soy la profeta Teresa Lusk y pastora de la iglesia Beyond Freedom Church en Allen, Texas. Quiero hablarles hoy sobre la curación de un paralítico, la vida de Jesucristo sobre un hombre que necesitaba sanación. Yo les trato de entrenar a los que vienen a la iglesia, a los que escuchan en social media, en Facebook y todos los demás programas de las redes sociales, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son sobrenatural. Si ustedes no han conocido la vida sobrenatural de Jesucristo, es porque a lo mejor no han sido, no han tenido el conocimiento, a lo mejor no han ido a la iglesia apropiada, que donde sí creen en todo esto y sí lo ven. Bueno, quiero recordarles, amigos, antes de llegar a la prédica, que si, especialmente los latinos, nosotros los latinos conocemos mucho más la vida sobrenatural, porque en la cultura hay mucho de la creencia de la brujería, hay mucho de eso, hay tantas cosas que nuestra cultura nos ha influencido, y entonces nosotros somos los que más hemos de creer en todo lo sobrenatural de Dios. Hay una cosa tan chistosa a veces que muchos que se meten a la brujería, cuando ven lo sobrenatural de Dios, le llaman a lo que es de Dios brujería, en lugar de llamarle a la brujería, la brujería. ¿Por qué? Porque no lo entienden, porque no ha habido entrenamiento de la Biblia suficientemente, así con el entendimiento de lo que de veras hay en la Biblia. En la Biblia hay mucha cosa poderosa, hay sanación del cuerpo, hay donde se sacan los demonios, hay donde se multiplica la comida, hay bastantes cosas sobrenaturales y poderosas. Si ustedes no conocen esa parte de Dios, quiero invitarlos a que abran sus corazones y que les pidan al Señor Jesucristo que Él les ayude, que en lugar de tener ese espíritu de burla, ese espíritu que trata de minimar, si así se dice, lo que es de Dios, que Él te enseñe a lo que de veras es de Dios. Hay muchos hasta cristianos que dicen que todo esto no es de Dios, que no es para hoy, pero esto está escrito en la Biblia. No podemos creer en una porción de la Biblia y no otra. A lo mejor hay prácticas que no se siguen todavía hoy, como cuando las mujeres se cubrían la cabeza. Eso era en el libro de Corintios. ¿Por qué? Porque esas mujeres estaban practicando cosas ilegales espiritualmente y cuando no tenían cobertura en la cabeza, era como una forma de prostitución. Pero eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Hoy en día hay mucha gente que quiere cubrir a la mujer y esconderla y eliminarla casi completamente. Eso no es de Dios tampoco. Entonces vamos a hablar de cómo el Señor Jesucristo hizo curación y cómo eso era importante para Él. Vamos a leer sobre el libro de Marcos, capítulo 2. Hoy en día hay muchos pastores, iglesias, evangelistas, apóstoles, profetas, que tienen ministerios grandísimos. Y hay muchos que no entienden eso. Entonces, ¿qué dicen? Empiezan a criticar al pastor, al apóstol, a la profeta, lo que sea, porque ellos tienen mucha gente que los sigue. ¿Por qué pasa eso? Voy a explicar eso un momento. Número uno, hay gente que se está despertando al poder de Dios y ellos quieren experimentar eso. Ellos quieren saber qué tan grande Dios es. Hay mucha gente que ha dicho, ¿sabes qué? Yo he visto muchas cosas oscuras y hoy en día yo quiero ver qué está haciendo Dios. Pues esto es lo que pasó aquí. Había mucha gente religiosa, llena de religión. Escuchen cuando yo digo esto. Si yo digo que había mucha religión, no es lo mismo decir que había mucha gente con una relación con Dios. Quiere decir que habían prácticas religiosas que son muy, te ponen mucha presión. Son como una forma de amarrarte. ¿Por qué? Porque no todas las cosas que pasan en la iglesia son apropiadas o de Dios. Por eso hay que leer su Biblia a usted mismo. Como usted misma. Por eso hay que ver qué dice aquí. Yo no puedo dejar que cualquier persona me deje leer. Entonces cuando uno dice, ay, eso no era de Dios. Y mira todas esas iglesias y todos esos pastores y todas esas gentes que nada más están quitando el dinero y que nada más está haciendo. ¿Saben qué? Así como les digo a mi iglesia en inglés, ¿sabes quién también te está quitando el dinero? Todas las tiendas donde vas a comprarte que tu cafecito y que tus taquitos y que con el pelo y que las pestañas y que los zapatos y que los niños y que el soccer y que esto y que el otro. Cualquier persona, por donde quiera, todo el mundo quiere tu dinero. Entonces la Biblia habla mucho del dinero y habla mucho de quién debe recibir el dinero para seguir el trabajo de Dios. Pero mucha gente ve los seguidores de estos ministerios y dicen, ay, no, pero ahí estás viendo que a Jesucristo lo seguían mucho. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo las sanaciones y los milagros. Entonces, eso es lo que la gente sigue. Vamos a ver. Dice, entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro personas. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, ¿escuchen? Levantaron el techo encima de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Sigan. Viendo Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero que vean eso. Dijo, cuando él vio la fe de ellos, entonces había este grupito de amigos que lo llevan, remueven el techo y ahí viene la fe. Y dice él que por medio de la fe de ellos, él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es por eso es que es muy importante con quién andamos. Es muy importante saber cómo escoger nuestros amigos. ¿Tienes amigos o amigas que son personas de fe? Porque ellos son los que se van a presentar delante de Jesús para tu sanación, para tu progreso, para tu preocupación, para tu casa, para tus hijos. Entonces, ¿con quién te juntas? ¿Con quién andas? ¿Cuál es la influencia que tú estás tomando en este tiempo de tu vida? Eso es muy importante. Dice, Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Dónde pensaban? Dice la palabra que pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Este blasfemando, quien puede perdonar pecados, si no solo Dios. Ok. Eso fue algo que, eso es uno de los puntos que era solamente para Jesucristo. Él es el que puede perdonar pecados. Eso es parte de él siendo Dios. Pero, cosa interesante es que los fariseos siempre estaban allí presente. Muchas veces, de todas las historias que hay en la Biblia, los fariseos siempre estaban presente para estar de juzgones, criticones, siempre burlándose de algo. Pero, ¿saben qué? Así está a veces las cosas de la iglesia. Hasta los mismos cristianos están en la iglesia, criticando, hablando. Ha visto hasta pastores que se sientan con otros pastores y pastoras, no nada más los hombres. Se sientan a criticar, a juzgar, a acusar. Es cosa horrible. Es cosa que divide la iglesia, que no debe ser. Me encantaría ver, a ver si sientan a Jesús en la mesa y empiezan a criticar, juzgar y a hablar tan horrible sobre otros trabajadores del Señor. No creo. No creo que lo harían frente de Jesucristo. Pero aquí dice que estos fariseos se ponen ahí a preguntarse en sus corazones. Pero, ¿qué pasó? Algo maravilloso. Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu, que pensaban de esa manera dentro de ellos mismos, les dijo. Ok. Quiero que vean esto. Dijo Él, que Él, conociendo en su espíritu de Él, que pensaban de esa manera dentro del mismo, les dijo. Ok. Yo les he explicado que yo creo en un evangelio completo. Eso quiere decir que yo creo completamente que la palabra de Dios es completamente importante, completamente necesaria, completamente como yo aprendo a vivir mi vida. Y los milagros y el poder también es parte de viviendo tu vida cristiana. Así es como es un evangelio completo. Si una persona solamente cree en predicando, pero no cree en poniendo manos para que la gente se sane, no es el evangelio completo. Si una persona cree que puedes predicar y predicar, y decirle a la persona, levántate, deja de tus pecados, pero no sacan demonio, no es evangelio completo. El evangelio completo, basado en Marco 16, de versículos 17 al 18, te dice muy claramente que el que cree en Dios, que estas señales les va a seguir. Van a predicar, van a sanar, van a sacar demonio. Eso es bíblico. Así que a los que no creen, a los que no son creyentes, y a los que son creyentes en Dios, pero son burlones sobre el evangelio completo, hay que leer nuestras Biblias, amigos. Hay que estar completamente informados. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí dice que en el Espíritu de Jesús, Él sabía lo que ellos pensaban. Lo que ellos pensaban. Él sabía dentro de su espíritu mismo. Pero esta cosa es verdad. Les voy a contar una historia, porque así yo les enseño, así yo entreno a mi gente. Hace años, yo estaba en una iglesia, y yo era la pastora de los adultos. Y entré a un cuarto, a una área de la iglesia, y había unas mujeres, que muchas hubieran dicho, ¡ay, ahí están las hermanas! Ok, había mujeres allí platicando. Y yo llego adentro de este lugar, este cuarto, y que empiezo a sentir una quemación en el corazón, algo que quemaba. Y yo empecé a saber en ese momento, que estas mujeres estaban allí platicando, en otra manera que se dice uno, que a lo mejor no les gustaría, como lo digo, chismeando. Estaban un poco en el chisme, hablando mal sobre unas cosas, y yo sabiendo lo que estaba pasando, les pregunté, ¿aquí hay problema? Porque si hay problema, yo quiero hablar sobre este problema. Yo quiero platicar sobre lo que ustedes están diciendo, sobre lo que ustedes están preguntando. ¿Por qué hice eso? Para quitarle el poder al enemigo, para que estas mujeres siguieran con el chisme, y siguieran practicando ese mal hábito en la iglesia. ¿Saben qué? La Biblia no nada más habla de la borrachera, habla del chisme también. Habla de la acusación a otra gente. Entonces yo les pregunté y los confronté y les dije, ¿qué quieren hablar? ¿Qué es el problema? Vamos a hablar. Sacando así la duda, entonces una de ellas empezó a hablar, que ella era pastora. Entonces yo sé que el Señor habla a nuestros corazones, y ha habido muchas más situaciones como esas, donde el Señor, el Espíritu Santo revela lo que hay en el corazón de la gente. ¿Qué es eso? Eso es parte de la vida sobrenatural. Eso es entendiendo cómo es Jesucristo. Entonces, amigos, si ustedes tienen problema con hablando más de lo que se debe, hay que pedirle al Señor que las libere, que los libere, porque eso no es de Dios. Eso es pura lengua del demonio. Entonces el chisme, las acusaciones se necesitan que completamente eliminar. Ok, entonces le dijo, dice que en versículo 8 del segundo capítulo de Marcos, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan, que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dos cosas. Aquí Jesucristo estaba enseñándoles a los religiosos que él sí tenía el poder, porque es hijo de Dios. Aunque ellos no querían que él fuera el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él no se miraba como ellos querían. No era todo religioso, no se portaba religiosamente como ellos. Así como hoy en día también, que hay muchos en la iglesia que te rechazan si no te miras como ellos. Si no traes la falda hasta el piso, si no traes la cara sin maquillaje, si no traes un traje de hombre bien puesto y esto, pues te tratan como si no eres. Estos religiosos eran duros. No había compasión en sus corazones. No había ternura en el corazón. No había gracia. Era puro. ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú qué estás haciendo? Y estaban resistiendo al mismo hijo de Dios que estaba allí en frente de ellos. Imagínense que Dios va, Dios el hijo, hijo de Dios, va a sanar. Y ellos se ponen a decir, ¿y este quién se cree? Amigos, si ustedes no han visto que esto mismo pasa todavía hasta en las iglesias hoy, que cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios, que Dios ha dado la bendición para ser ministros y hacer esto, que la gente todavía se resiste. Y todavía lo hace en misma manera. Pero Jesucristo le estaba diciendo, yo tengo el poder de perdonar. Y también para decirles, levanta tu camilla y sigue adelante. Y dice todavía en versículo 12, y se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados. Y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. ¿Qué palabra tan poderosa? Que dice que hemos visto, jamás hemos visto cosa semejante. ¿Por qué Dios usó lo sobrenatural? ¿Por qué lo usó tanto? ¿Por qué lo usa hoy? Para poder quebrar la duda en mucha gente. Hay muchos más que van a creer en Dios por razón de los milagros, de que va a haber esos que van a estar criticando ahí parados ahí en la calle, o en la iglesia diciendo esto no es de Dios, o los que no creen que van a decir, se van a burlar, van a decir. Les quiero decir como forma de historia, que yo ya tengo años como ministra, tengo años gracias a Dios, que por su gracia he podido representar al Señor. He visto a mucha gente sanarse. He visto a mucha gente que han sido liberados de demonios que traen con ellos. No porque Dios no los ha perdonado, sino porque el demonio quiso quedarse ahí en lugar propio, que tuvo autoridad sobre ellos por muchos años. Pero cuando vino Jesucristo a cambiarle sus vidas, fueron demonios que quisieron esconderse y decir, aquí yo me quedo. Pero Jesucristo dijo, no, esto no va a ser para siempre. Y les digo esa historia porque es importante saber que lo sobrenatural Dios lo hace para que uno pueda creer. Hay muchos más que van a creer en Jesucristo por medio de los milagros, por medio de la sanación, por medio de la liberación, por medio de todo esto que ustedes ven en la Biblia. Hay unos que van a ver lo que pasa en la Biblia y decir, eso era para ese tiempo, no para hoy. Pero les quiero informar, amigos, que esto es para hoy. Estos milagros, esta sanación, esta liberación, esto es para hoy. Entonces, si ustedes quieren ser sanados, liberados, es simple. Llamarle a Jesús y decir, Señor, sáname. Quita mi duda. Mi duda, quítame de esta duda. Quita esta duda de mi corazón y de mi mente. Padre, yo pido hoy por los que están escuchando, los que están viendo este programa, y te damos gracias, Señor, que los vas a liberar. Que hoy, Señor, los llenas con el Espíritu Santo, que sobre ellos el Espíritu Santo quiebra toda atadura y quiebra toda enfermedad. Y declaramos hoy que tu cuerpo es sanado, que tu alma es sanada, y que tu mente es sanada, y que tú eres liberado hoy por el Espíritu, el poder y el fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, lo pedimos hoy. Amén.